Hoy, en Recomiendo Chile, visitaremos la encantadora ciudad de Valdivia y sus alrededores. Un territorio que invita a recorrerlo sin prisa, disfrutando de sus paisajes, sus ríos, sus sabores y preparaciones más tradicionales. Lucho, vamos con lucho. Oh, qué rico vamos con lucho. Las que comparten un espacio con nuevas propuestas llenas de frescura y creatividad. Bienvenidos a Valdivia y a un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. Valdivia y a un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. Según el estudio Barómetro Imagen Ciudad de la consultora Visión Humana, entre los años 2018 y 2022, Valdivia fue elegida la mejor ciudad para vivir y visitar en todo Chile. Y es que las bondades de este territorio saltan de inmediato a la vista. Ciertamente, están sus atractivos naturales, sus ríos, su cercanía con el océano, sus islas, su avifauna y su maravillosa selva valdiviana. Vean, nosotros estamos como por aquí, en este sector. Aquí están los puentes típicos que uno va a hacer, Universidad, Isla Texas y todo. Vamos a hacer este recorrido, vamos a llegar hasta por acá más o menos. Aquí está el famoso Fuente Caucau. ¿Lo reconocen? Y también vamos a visitar Isla del Rey. ¿Ya? Tenemos harto de conocer, harto de compartir con ustedes y disfrutar. Así que yo ya tomo rumbo y nos vamos a un poquito de aventura. El restaurante que vamos a visitar, La Última Frontera, tiene varias particularidades gastronómicamente. Por ejemplo, sopas. Allí vamos a conocer uno de los más tradicionales, el valdiviano. ¿Cómo estás, Isla? Bien, ¿y tú? Muy bien, qué gusto de encontrarte. ¿Cómo has estado? Este lugar se llama La Última Frontera. El café bonito de la esquina. Esa es la bajada, el café bonito de la esquina. Pero en realidad yo no creo que sea La Última Frontera, yo creo que es la frontera para entrar a un mundo que es impresionante. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a instalar un café? ¿Viniste derechamente por esto o se te ocurrió una escalera? No, no, no. Había encerrado los lugares a donde yo iba. Y yo dije, no quedó ningún lugar así, donde uno se sienta acogido. Entonces yo dije, ya voy a poner un lugar que parezca una casa. Nos fuimos metiendo a la casa de a poco, fuimos rendando pedacitos. La cocina era la primera cocina. Y después me di cuenta, al tiempo de que inventé mi sándwich, además de poner los sándwiches tradicionales, que hacía mucho frío, que necesitábamos sopas. Tanto el Valdiviano como el Ajiaco son caldos reponedores, que mezclan con maestría carne o charqui, papas, cebollas, ajo, ají verde, pimentón, zanahorias, orégano, comino, ají de color y huevo a gusto del consumidor. Hasta hace poco empezó a aparecer en la oferta de restaurantes el Ajiaco y el Valdiviano, hace muy poco. Además que tiene que ver con la localidad, ese frío que decías tú, aquí es como siempre, no todos los días, pero aparece la niebla, es frío y una preparación como esta viene como anillo al dedo, ¿verdad? Vamos entonces con la preparación y con la preparación, la receta, la acción del Ajiaco versus el Valdiviano. Yo estoy salteando las verduras que son aceite, se salteó un poquito, puse zanahoria, puse morrón y puse los cebollas y blanco. Vamos a esperar que se saltee un poquito para empezar a echarle los condimentos y el charqui. Yo primero la carne. La carne siempre bota agua, entonces tenemos que esperar que termine de botar el agua para que se dore un poco. Fíjate que aquí hay una cosa interesante porque ella, claro, él empieza con las verduras y después agrega la proteína que es diferente. Eso es Valdiviano con charqui y esto va a ser el Ajiaco. E inicia así por algo re simple, le pregunto a usted en su casa, ¿cómo inicia el Ajiaco? Y usted responde, con la carne de asado del día anterior. ¿Sí o no? Sí. Aquí lo que se muela más o menos es lo mismo, se intenta hacer eso, la carne más cocinada y después el resto de los ingredientes. Lo que parte acá, ya están sacadas las verduritas, estamos tratando un poquito el charqui. Agregamos a las verduras y ahora hay que esperar que se cueste un poquito más y seguimos con el proceso. Sí, agregamos y traemos un poquito. Ya le puse las verduras, le puse el ajo y ahora le voy a poner un poquito de aji, no sé si le gusta el aji o no, pero se llama Ajiaco. Voy en las papas, ahora le voy a poner los aliños, aji de color, para darle color. Y además de darle color, le da sabor y le cambia la estética, tiro el plato, ¿viste? Comino. Es indispensable. Valdiviano. Allí, el charqui. Allí, la carne. Están nuestros sabores, el sabor es como bien de nosotros. Sí. Tiene que ver con el comido. Sí, con el aji de color. Con el aji de color. Mirá, se siente suave en boca, pero no es grasoso. Es suavecito como atercio pelado. Esto tiene que ir con ajísico. Y acá tenemos algo que es diferente, que tiene una historia diferente, que es el Valdiviano. Y esto debería tener un sabor distinto, siendo que hay muchos ingredientes que son los mismos. Oye, Salud, te pasaste un millón de gracias por todo. Este tipo de plato, tiene la enjundia chilena. El caldito, la carne, el sabor, la temperatura ideal. Está muy bien. Muchas gracias. Y disfrutando del sabor Valdiviano, aquí en el café, la última frontera en Valdivia, ¡Recomiendo Chile! Quiero hacerles una invitación. Un momento de profunda paz, pero también de intensa adrenalina. Nos vamos a internar en la selva Valdiviana, la cual también es refugio de mucha vegetación y de animales para nuestro planeta. Pero además, nos entregaremos a la aventura, desplazándonos por los aires, por las copas de los árboles. Estaban esperando, ¿cómo estás Ivane? Bienvenido a la selva Valdiviana. Qué gusto, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Miguel? Ah, ya estamos listas con el equipo. Ahora estamos en la cordillera de la costa, específicamente en el Cerro Encol. El Cerro Encol es la segunda cumbre más alta de la cordillera de la costa. Ah, mire. Sí, y conserva todo lo que corresponde a la selva Valdiviana. Entonces, la idea de este parque también es conocer para poder conservar la especie. Por tanto, ¿qué podemos ver como naturaleza en este recorrido? Mira, todo lo que vemos acá es un bosque nativo, templado, lluvioso, siempre verde. Ya ves, su estado de equilibrio lo alcanza en las épocas de lluvia. Eso significa que está haciendo un proceso de fotosíntesis todo el año. Eso significa que está capturando CO2 de la atmósfera y lo está devolviendo a la atmósfera como aire limpio. Algunas especies tienen aceites esenciales como las mirtáceas. Te invito a que huelas el meli. Sácas un guante y trituras las hojas. Huélelo. ¿Siente un olor? Sí, claro. Sí, de inmediato. ¿Te da un recuerdo como al dulce media hora, por ejemplo? Ah, la media hora se ha quedado como a Coca-Cola. Sí, ese. Una planta que huela a Coca-Cola. Qué chato, ¿no? Mano atrás, esto. Te lo puso. Suerte. Bien, tómate el cable y párate en la plataforma. Con esta polea vamos a viajar a través del cable. Ok. Ya, esta polea aguanta en 24 kilos newton. Ya. Eso es casi un camión. Yo pensé, no, a de 24. ¿Tiene un otra avisó? ¿Hasta listo? Sí, ya salió. En el lecho del ampe, este, acolchadito que es. Hoy es súper agradable la sensación final. Al principio da un poco de así como de susto que va a pasar y todo eso, pero después es muy, muy agradable. Además que el entorno es maravilloso. Yo les recomiendo algo. Vayan mirando hacia abajo y disfrutan. Muchas gracias por el momento que vivimos. Muchas gracias por las explicaciones, esto es increíble. Qué bacán. Se nota que conocen mucho y además se nota que te gusta mucho. Así que felicitaciones por eso. Es verdad el guante, pero... Oye, que les vaya súper bien. Felicitaciones y la invitación está hecha. Tienen que venir a disfrutar. Disfrutando del canopin en la selva valdiviana. ¡Recomiendo Chile! Nos hemos trasladado 17 kilómetros al sudoeste de Valdivia. Estamos en el Muelle Niebla. Nos vamos a embarcar para ir a Isla del Rey. Vamos a encontrar una isla que oculta muchas cosas, mucha historia. Vamos a tener un día increíble. Son más o menos 50 kilómetros cuadrados. Un dato importante. En esta isla hay dos ríos que la rodean. El Futa, que no es mi Futa, y el Tornagaleones. Así que prepárense para un día espectacular en Isla del Rey. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenido a la isla, igualmente. ¿Cómo están, chicas? ¿Su nombre? Pamela. Pamela. ¿Y el suyo? Paula. ¿Son de acá, de la isla? No. ¿A dónde son? Nosotros no somos leña. Yo vengo de la ciudad de Rancagua. Leveña es flor. Viña. Viña. Joder, Dios las cría y el otro la junta, y el otro la junta. A pesar de que la navegación es cortita, del otro lado para acá, igual uno está aislado, a ese lado. Aislado. Porque cuando hay vientos y hay lluvia muy fuerte, aquí está conectado el río con el mar directamente. Aquí estamos en la desembocadura entre el río y el mar. Ah, se pone brabón. Entonces, aquí es heavy. Heavy, muy heavy. ¿Y así como heavy que se suspende la barcaza? No, no hay. ¿No hay barcaza? No, no hay lancha y no hay barcaza. No viene. ¿Y eso no es un inconveniente para vivir? No. ¿Por qué no? ¿Por qué lo supera? ¿Hay cosas mayores? Sí, el amor de la familia, el entorno. Aquí se da todo. Tú tienes los mariscos frescos, la gente es muy amable, muy amorosa. ¿La isla es autosustentable? Sí, absolutamente. Absolutamente. ¿Cuánta gente vive aquí? Al menos vivimos ahora, después de la pandemia, unos 2.000 habitantes. Pasa adelante. Bueno, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Las chicas, tortillas, ¿cierto? Tortillas de manteca. De manteca. Pan amasado. Cujer. Nosotras somos 12, 12 mujeres. Y todas tenemos familia. Entonces cuando vimos que en el callejón había muchas mujeres trabajando, decidimos unirnos y formar una feria costumbrista. Aquí no existe condición ni social ni todo. Todas nos convergemos en la amistad, en trabajar juntas, en tirar para arriba y tirar la isla para arriba. Porque lo que le falta a la isla del rey es eso, es turismo. Ya chiquito, el último mate y nos vamos a la faena. Ya, ya, ya. ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, qué pecado! ¡Mati, que llueva, que llueva! ¡Dale, no más! No sé cuánto que uno come manzana a los pies del árbol, mira. Esta es manzana reina. Sí, esta es manzana especialmente para la sidra, las chichas. Generalmente debe de llevar un 20% de manzana limosna. Ahí se hace la sidra perfecta. ¿20%? 20% de manzana limosna y 80% de manzana reina. Sí, pues aquí ellos vienen a comer manzanita. La busca, la busca, la sigue y hasta que se la come, ¿verdad? Este es tan hermoso aquí, alimentado con pura... ¿Qué hace la sidra? Muy bien. Los sidreros de la región de los ríos nos reunimos para rescatar la manzana ancestral. Porque tú sabes que la manzana la trajeron los vascos. Entonces, aquí estas manzanas son propias del árbol. Porque si bien trajeron un prototipo desde afuera, aquí mira que tienes una conversación de muchas manzanas. ¿Cómo se llama la sidra de la vía? La sidra se llama la sidra del rey. Y la vinagre de manzana se llama las reyes del rey. Todo tiene que ver con el rey. El proceso de aquí de la manzana hay que molerla. Hay que empezar a echarla aquí a la tolva. La echamos a la tolva y de ahí ellos van a andar el motor y va a girar el molino adentro y va a empezar a caer el jugo aquí abajo. Pero quiero que vean el motor que gira. Es como un tarro perforado, ¿no? Sí. Una lata. Pero una lata que perforaron, entonces... Esa hace de rallador. Ahí caen las manzanas. Están girando. La preta va allá. Ahí ya. Ya enraya. Ahí la preta. La manzana va allá. Ya, Mati. La manzana va allá. Esta prensa llegó de los ferrocarriles del Estado en 1850 y la encontramos botada en la isla. Nosotros la restauramos y la echamos a andar. Ahí está saliendo. Ahí viene. Ahora va a salir a la buena silla. A la cascada. El jugo que sale significa que hay manzanas que molemos. Jugo de manzana. Aquí lo exprimimos y sacamos el jugo de la manzana. ¿Estás segura que es natural? Su nivel de dulce es perfecto. Es levemente ácida, con sabor y aroma muy intenso y muy refrescante. Después de que la recolectas. Sí. Ahora tengo jugo de manzana. Exacto. ¿En cuánto tiempo más pasa a qué? A chicha. En 20 días empieza a botar el amargor que es la espuma. Ya. Botando el amargor, se guarda en un lugar oscuro, como una bodega, y se deja ahí oscuro para hacer fibra de manzana. Después ya, a los dos meses, ya empieza a hacer chicha. ¿Empieza a hacer chicha? Chicha. Empieza a fermentar, a fermentar. Y después de las chichas, pasamos los seis meses y hacemos vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Pero el vinagre de manzana, nosotros tenemos una receta, una madre, que tiene siete años de guarda. Lo vamos ingresando a esta madre para que lo vaya transformando en el vinagre, que ahí nace el vinagre de las Reyes del Rey. Y aquí tenemos el vinagre de manzana, que tiene un olor muy especial, y un sabor muy especial. Alonso. Cuando la abuelita le daba a los niños para matar, los bichitos los toma. Hoy sigue siendo rico y agradable. Exactamente. Obviamente ácido como un vinagre, pero no molesta. No. Fíjate que no vuelve por la nariz y hace toser como el tradicional vinagre, que realmente es demasiado pasado. Es que tiene químicos. Exacto. Este no. No. Anda bastante bien. Buen sabor, buen equilibrio del vinagre. Está rico. Sí. Es muy diferente. Tiene todavía mucho aroma a manzana. Sí, mucho. De hecho, conserva todo el olor a manzana. Este es un excelente producto, muy bien hecho. Esta es la sidra del rey. De hecho, la sidra es un producto que se toma mucho en el sur de Chile. Baja en alcohol, ¿cierto? Muy efervescente, el trabajo parecía a un espumante o a un champán, pero mucho menos alcohólica y, además, bastante sabor. Por favor. Qué honor. Tengo honor. Muchas gracias. Salud. Salud. Por ti y por toda tu familia. Salud por la isla del rey. Por la isla del rey. Cómo permanece la manzana en todo su estado de desarrollo, ¿cierto? Bueno, el jugo ni hablar, el espumante, perdón, la sidra, el vinagre. Todo. Todo tiene, no se pierde. La manzana adecuada. Bueno, ahora que vimos esto, el vinagre de manzana es el que usamos para incurtir el pejerrey. Ah, me hablaste del pejerrey. Bueno, como ven ya, la misa en plaza está avanzadísima, ¿cierto? Tú me contaste que los pejerreyes los trabaja esta noche. Sí. ¿Cómo fue eso? Los incurtí en vinagre de manzana y le pusimos sal. Y aquí están, mira, limpiecitos. Y aquí están cocidos y todo lo que tenga está súper blandito. Y sin nada de espina y todo. No. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, la receta es muy sencilla. Muy simple, pero muy sabrosa. Es decir, esto se fríe en aceite vegetal y sin ningún batido. Solamente el filete de pejerrey. Ah, perfecto. Lo pasas por aceite y lo llevas a sartén. Es muy rápido. Pero está con sal, así que no hay que desear nada más. ¿Y con qué lo vas a acompañar? Con un puré de papa y zapallo amarillo. Ah, perfecto. Simple, pero producto de acá y rico. Sí. Bueno, yo, mientras tanto, mi empeño decide de eso. Yo voy a dejarle algo, tenemos que dejar algo. Y vamos a hacer sus mismos pejerreyes reyes, pero de una forma distinta. Tengo cebolla, ajo. Y vamos a ocupar una de sus manzanas. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a saltear esto. ¿Ya? En realidad vamos a empezar con fuego fuerte, pero una vez que toma temperatura, sin que se dores, le vamos a bajar la temperatura. ¿Ya? Entonces sudamos la cebolla, ¿cierto? Con la manzana, el ajo. Después pusimos la sidra. Se redujo la sidra. Pusimos el caldo del marinado, donde se marinó. Donde estaba encurtido el pejerrey. Y finalmente tocamos con un toquecito más de sal, cibulet y merquiel. Y ahora vamos a hacer esto mismo. Tenemos que invertirlo caliente, caliente y sobre esto. Y tiene que cubrir todo el pejerrey así. Y ahora lo tapamos así. Lo tenemos que tapar así. Ya va a terminar de cocinar con la temperatura que tiene este vinagre que hicimos, este escabeche. De sidra. Se puede servir caliente o se puede servir muy frío al día siguiente. Y te queda muy bueno. Ya, me voy a la mesa. Montamos mesa, llevamos la comida que están haciendo las chicas. Están sellando los pejerreyes. El pura está listo. Vamos a disfrutar. Saludos a todos. Muchas gracias por el día. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Está calentito. Mira, ¿sabes que pensé que se iba a quedar muy, muy pasado el vinagre? No. La verdad es que no. No. Lo elimina bien después de la cocción que le ha sido el dorado. ¿Sabes por qué? Prácticamente una galleta de pejerrey. Muy bueno, sí. Una nueva receta para nosotros. Le vamos a poner escabechado al rey por alonso. ¡Alonso el vinagre! Saludos a todos. Se me da un placer. Muchas gracias por todo el perito. Muchas gracias. Disfrutando junto a las reinas en la isla del rey. ¡Recomiendo Chile! ¿Cuántas veces han estado frente al mar y arrojando piedritas? Quizás por entretención o despidiendo un viejo amor. Estamos en la galleta de los molinos. Nos vamos a encontrar aquí con Hugo, un habitante local, pero de un lugar muy especial, muy cerquita de aquí. Se llama Curiñanco. Vamos a conocer con él su historia. Vamos a comer rico, por supuesto. Y vamos a descubrir este rincón mágico llamado Curiñanco, acá en Valdivia. Don Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Don Alonso, qué gusto de conocerle y que esté por acá. Igualmente. Oiga, Don Hugo, ¿por qué eligió este lugar como centro de abastecimiento? Miren, principalmente porque me da la confianza de que aquí yo consigo todos los pescados y mariscos frescos. Son de aquí, de este sector. La almeja en el mismo sector. El erizo, ¿para qué le digo? Aquí también. Mira, mira, mira. Mira el recibimiento. Mira el recibimiento de vos. ¿Aplicó el tiro? Entonces esa es la confianza que a nosotros nos da. El salmón también sale a la cama. Pare, pare, pare. Pare una cosa. Así es. Sabe a Mar, está fresca, jugosa. Ese jugo cremoso, característico de la almeja. Con el sabor a Mar estoy, me siento arriba de un bote respirando Mar. Así es, así es lo producto que nosotros... ¿Sabes cuál es el problema? Que me salieron dos coches, me salió una almeja. Así que necesito otra. Necesito otra. De aquí, eso es importante, que la caleta se abastezca de la misma caleta. Para mí por lo menos. Oiga, su restaurante se llama... Entre sabores y el mar. ¿Trabajo familiar? Totalmente familiar, 100%. Aquí no hay capital. ¿Quién cocina? Mi señora. Y nosotros también. Hay un regalito para quien? Que conozco ahora de 15 años. Aquí viene, lo acabas de abrir, ¿verdad? Natural. Estas son las lengüetas que se comen. ¿Qué son las que se comen? Esto es muy suave. En la mano ya se siente suave. En la boca es muy suave y cremoso. Levemente dulce. Intenso en sabor. ¿Te gusta? Oye, yo... De todo el mundo que me conoce, saben que yo soy amante de los mariscos. Yo creo que en un país tan largo, comemos poco marisco y poco pescado. Pero porque también no lo sabemos comer. Exacto. Nos dan la elaboración, el punto de cocción de los mariscos. Bueno, yo soy maestro de cocina, aparte, igual tuve restaurante. Pero no saben el punto de cocción y en el lugar, en el restaurante de Don Hugo. Bueno, ya saben, ya hay años de experiencia y el producto nos degan como corresponde. Pero aquí es importante lo que dijiste porque los puntos de cocción, sobre todo, hacen una diferencia en el marisco. Por ejemplo, un molusco demasiado cocido es duro. Es duro. Un pescado demasiado cocido es seco. Seco. Lo dice él, el que sabe. A unos 45 kilómetros de la ciudad de Valdivia, se encuentra ubicada un área costera protegida denominada Punta Curiñanco. Se trata de un territorio de 81 hectáreas, los cuales pueden recorrerse a través de cuatro senderos de baja dificultad y enorme belleza. Aquí usted podrá disfrutar del bosque nativo y con suerte podrá ver especies como zorros, pudú y gatos guiña. Hugo Corona es el propietario del restaurante Entre Sabores y el Mar y además es uno de los integrantes de la Cámara de Turismo de Curiñanco. Para él, recorrer esta selva natural tiene un significado especial. Curiñanco, esta reserva, ¿cómo se da origen a la reserva? Bueno, fue por iniciativa de CODEF. Conversaron con mi familia y posteriormente ya llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Pero para, pero tu familia no lo conservaba como reserva, lo conservaba como terreno. Como terreno de... Parte de su terreno. Claro, parte de... Pero sí, lo que se conservó siempre fue lo que está aquí dentro de las quebradas, ¿verdad? Y la reserva a la que vamos a ir ahora es que es el bosque de olivillo. Que son árboles ya centenarios, que se han conservado tal como en su origen, cuando desde que yo tengo uso de razón. Cuando a ti te dicen olivillo, uno cree que es un arbolillo, ¿sí o no? Por el nillo. Pero mira, mira esto. Yo no lo cubro. No, no te pasa. Y de Curiñanco, desde el paseo de esta reserva maravillosa, nos vamos a ir a... El restaurante entre Zahora y el Mar, que está a los pies de la reserva de Punta Cundin. A seguir disfrutando, pero en la mesa. Exactamente. Y con la familia. Perfecto. Vámonos. Vámonos. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Pero soy el Alonso del programa. Ay, qué mal. Pero qué abrazo, Dios mío. No me habían recibido así. Ella es mi complemento. ¿Y usted qué es? Tranquilito, nomás. ¿Y usted qué es? ¿Yo qué soy? Sí. ¿Cómo se llama usted? Blanco de ella. ¿Cómo está Zahora Blanca? Muy bien. Muy bien. Un abrazo también. Aprovechemos, que también hay que estar por tu lado. Bueno, bueno, bueno. Bien, ¿no? Sí. ¿Estamos, estamos hechos? Aquí tenemos una merluza. Aquí vamos a hacer una merluza frita. Aquí hay un chupe que vamos a preparar. ¿Chupe de? Es un chupe de jaiva. Jaiva. Jaivita. ¿Y esto qué es? ¿Qué tiene aquí? Este es un batido para la merluza. Ya, perfecto. Porque se le echa un batido. El batido no tiene que ser muy grueso. Es pasarla así delgadita, nomás, para que se vaya directamente al salper. Y esta es una pasta, pero esta pasta es una pasta de la secreta de la abuela. Vale. Vamos a la obra. Y hacemos entonces, junto a esta retaña que se llama... Recomi... No. Mira. No, no, corre. El restaurante se llama... Ah, ya. Entre sabores y el mar. Entre sabores y el mar. Así que alístense, porque lo que van a probar es puro cariño y sabor. De amor y de mar. Mira, aquí estoy haciendo una merluzita que va a ir frita, bañadita, en un... batidito. Y esta se va a ir directamente al sartén. Siempre teniendo el sartén un poco bajo, porque el aceite al estar muy caliente, tú vas a tirar la merluza y lo que va a hacer la merluza se te va a freír al giro y se va a arrebatar. Pero no va a quedar bien cocida. Perfecto. Entonces, eso es sumamente importante cuando, sobre todo, tienen filetes de merluza que son gruesos. Claro. Porque para que llegue la cocción al centro requiere tiempo y adentro. Claro. Si ella tiene el aceite muy caliente con su batido, ¿cierto?, y lo pone ahí, lo único que se va a cocinar es el batido. El batido. Pero no va a llegar a temperatura al centro de la merluza. Y las temperaturas de los pescados son importantes. Claro que sí. Y en las carnes también. Tiene que llegar la temperatura al núcleo del frío. Claro. Y que llegue suavecita. Entonces, ahí se van cociendo las dos palas. Ahora, si esto fuera delgadito y eso, el batido delgadito, no hay problema. Puede entrar y se va a cocinar rápido. Y va a llegar rápido el calor al centro. Pero esto es merluza austral. Así. Ahora vamos a ir con el chute, el aceite de oliva, ya, le vamos a tirar la cebollita. Se le echa el romero, se le echa el morrón y eso se fríe bien. Harto fritito que la cebollita, cuando ya está cocidita, como ya está suavecita, se le integra lo que es la jaiva. La idea del chute es que no se le eche tanto pan, que se le eche más jaivita para que la gente, las personas prueben que están comiendo chute y de jaiva. Entonces, la jaiva es la que se tiene que notar más que el pan. Se le eche al pan. Ahora le voy a agregar la leche y después ya va la crema. Después eso se revuelve, se revuelve, se deja reposar un poquito porque el resto en realidad está todo listo, está todo cocido. Así, el tema es la cebolla que tiene que quedar bien cocidita. Se le agrega queso arriba y se va al horno. Está bien postre el nombre, entre sabores y el mar. Salud. Salud. Bien cargadita la jaiva tu chupe. Eso me gusta. Trozos de carne, carne amenuzada, mucho sabor a jaiva. Oye, ¿sabes que una cosa a destacar? Permiso, Nela. Te voy a probar la merluzita porque una cosa a destacar en tu porción de la merluza es que diste una muy buena porción y un tamaño justo en el plato. No es grosera. No se sale del plato. ¿Cierto? Y ahora la voy a probar. No, está bien. Desde el restaurante entre sabores y el mar en Curiñanco, ¡recomiendo chile! Salud. Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Regresamos a Valdivia para conocer la propuesta gastronómica de Sky Bar en el Hotel Dreams. Una invitación para deleitarse con los sabores de la región reinterpretados de maravilla en una mixtura llena de originalidad y delicadeza. Deberíamos mencionar que él fue mi primer chef que fue su aprendiz. Bueno, después de 10 años nos volvemos a reencontrar. Este es tu visaplas de... De Leite Valdiviano. De Leite Valdiviano. Claro, mira, la parte estrella de acá es la Sierra Valdiviana, de ahí viene el nombre, la sierra que conseguimos acá en nuestro mercado que está a 200 metros. ¿Cómo es el proceso de elaboración? Ya, mira, por primera parte partimos aquí por poner estos brioches con un poco de mantequilla a la plancha ya para dorar todas las caras del pan. Cubo dorado. Exacto, sí. Y por otra parte en un bol mezclamos nuestra sierra, las alcachofas, el cilantro, la mostaza y la crema de limón. Esta mezcla va encima del brioche ya, del brioche chustado y eso básicamente. Y tenemos un polvo de espinacas ahí también que hizo la persona encargada del cuarto frío que ayuda ahí para la decoración. Mético. El pan brioche se conoce también como boño de leche. Es raro porque también se le conoce como pan suizo siendo que de origen francés. Es como bien raro, pero bueno, cosas que pasan. Es un pan en base a leche, levadura, dulce. Así. Exacto, una gotita arriba buena textura, sabroso, frescura en los brotes, la acidez necesaria para la sierra en la crema de limón. Muy buen trabajo, muy bonito. Vamos al segundo. El segundo se llama Croquetas de Don Javier. Croquetas de Don Javier. Las Croquetas de Don Javier primero tienen el nombre porque es en honor al papá de la jefa aquí, de la dueña del lugar, ya que amante de las prietas. Con el carnicero nos conseguimos las mejores prietas posibles, ya artesanales, las sacamos de la tripa y a estas prietas le agregamos este de naranja rallado, nueces tostadas y mucho perejil. Y bueno, para la segunda parte de las prietas tenemos esta base que es hoy estofada que además utilizamos cuando la calentamos nuevamente la aromatizamos con este vodka, vodka de la zona, ya un vodka de trigo que se hace a partir de agua de lluvia, ya, que ayuda mucho a potenciar el sabor del producto y además, claro, resalta las cualidades que tenemos acá en Valdivia. Ahora, el procedimiento, ¿cómo es? Procedimiento, ¿Vas a freírla? Vamos a freírla ¿Aceite hondo? Claro, aceite hondo que está en un sartén y por otra parte tenemos la salsa que es crema, queso, sal y pimienta. Entonces, acá tenemos la cebolla estofada. Y aprovechamos que el sartén está caliente para agregar tenemos la cebolla con vodka que es lo que ponemos en la base. Entonces, tenemos las croquetas de prieta que van encima de la cebolla. Croquetas Don Javier. De Don Javier, claramente. Ya, el queso azul y las prietas por alguna razón andan muy bien. Para finalizar este plato usamos un poco de nueces tostadas y terminamos con unos brotes que es lo que más utilizamos acá. Que aporta frescura, ¿no? Exacto. Y volumen y presencia. Y presencia. Un tuil entonces que hacemos un tuil negro que es a partir de carbón activado. Carbón molido, carbón natural. Exacto. No, o sea, carbón activado es carbón comestible. Es por eso porque la gente va a decir que va a agarrar carbón de ahí. Sí, es carbón comestible que se utiliza mucho en la panadería artesanal. Se ve muy bien, muy bonito y a mí me tinca, me tinca esa salsa de queso con la prieta. Hay intención de buscando ingredientes, textura, complemento de sabor final. Me gusta eso. Mira, y te voy a comentar algo, Alonso. Yo soy vegetariano. Yo no pruebo las cosas que hago, pero tengo parte del equipo aquí que me ayuda mucho con eso. Yo huelo mucho y obviamente pruebo, pero no trago la carne, por ejemplo, o las mismas prietas que probamos recién. Yo nunca he probado el plato, pero sé que funciona muy bien. Entonces, en honor a mi vegetarianismo y que aquí viene mucha gente vegana y vegetariana, creamos este tercer plato que es el frescor al paladar. Entonces, tenemos la base que son estas croquetas de champiñón París y ostra, ya que las apanamos a la inglesa, huevo, harina y panko. La primera parte es tomar estas croquetas de hongos y freírlas. Tenemos también nuestro tempura, nuestros champiñones. Entonces, vamos con el champiñón en tempura, el aceite. Estos son dos minutos en fritura. Aquí viene la parte que sacamos los champiñones en tempura y los ponemos en nuestra reducción de soya con pomelo. Entonces, mira, tenemos la base de la croqueta de hongo, nuestra ensaladilla de menta y lechuga con yogur natural y tenemos nuestro... Y este es el hongo alpanizado. Claro, chutney de duranos quemados como mencionaba al principio, ya, vamos poniendo un poquito ahí. El chutney para la gente que no lo conoce es como hacer una mermelada, una mermelada media salada o picante, en realidad más tendencia a ser picante de frutas. Nosotros acá no usamos picante porque agregamos el picante con este ají encurtido y para finalizar el plato, entonces, queso azul. Ya esto aporta una salazón bien y es importante que contrarresta el dulzor del chutney. El delay de Valdivia no sabes que le pega tan bien tu crema limón. La crema limón. La crema limón, muy limón, nada amargo, mucha frescura de limón, con la sierra, el ahumado sierra. Muy bien. Vamos a ir con las de con las de don Javier. Alejandro, ¿qué me dijiste que tenía la preta mezclada con unos frutos? perejil, cete de naranja y nueces costadas. Eso es lo que siento, la cete de naranja. Muy buen trabajo para la preta y buena presentación. ¿Por qué ya? La aleja de lo que a veces rechazamos la preta. Usted tiene un entorno que es maravilloso y lo bueno del hotel que lo ha sabido aprovechar desde la vista y de los ingredientes que están puestos en la mesa porque son ingredientes locales, muy locales. Se ha integrado muy bien a la identidad de Valdivia y eso se agradece muchísimo. Muy rico. Felicidades. Felicidades, chef. Salud, chef. Muchas gracias. Desde Sky Bar en Hotel Dreams en Valdivia, ¡Recomiendo Chile! Estamos en Valdivia y teníamos que llegar al río, al borde del río porque la ciudad mira siempre es el río. Esta ciudad tiene historia con el río. Aquí me citó un amigo, un viejo amigo cocinero, Jerónimo Rosas, para ver su regreso a su tierra natal y a ver en qué está gastronómicamente y en qué está en lo personal también. ¿Por qué no? Porque la ciudad vive aquí, mirando al río. Ahí va, Jerónimo. No vamos a cocinar, amigo Jerónimo. No, a esta hora a esta hora hay que remar primero. A esta hora hay que remar. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gusto a verte. ¿Por qué no andas? Te quiero presentar a mi amiga Soraya Jado. Ahora ya vamos a ir de vuelta al club, pero es importante que hayas visto este espacio porque este espacio es muy bonito, Valdivia. Es como de los lugares que concentran a la gente que nos visita también a los turistas, a los valdivianos también porque el muelle fluvial está un poquito más abajo y vamos a pasar por ahí y ahí es donde están los pescados y mariscos y lo que vamos a hablar más tardecito en el restaurante. Hola. ¿Cómo estás, Doroncón, mi señora? Qué gusto de verte. ¿Cómo estás? Igualmente. Los felicito. Lindo lugar. Esto se llama mesita incógnita. Mesa incógnita. Mesa incógnita. ¿Y empezaron con así servicio para llevar, delivery? Sí, pues ahí en la cabaña de mi mamá porque llegamos repatriados de Australia. ¿Por qué mal COVID? Claro. Fueron dos meses de espera de poder obtener un vuelo de regreso y por suerte salió, nos volvimos y surge esta idea de hacer el delivery desde la casa de mi mamá. Y empezamos a hacerlo y dio tantos resultados y cautivó tanto a los valdivianos que no paró. Y ahí empieza un poco a agarrar un concepto mucho más localista de que el pescado sea de Bonifacio, de que la jaiba venía de los molinos, que las navajuelas eran de niebla. Siempre pensaste en productos locales? Siempre, porque como ustedes saben mi base siempre ha sido trabajar con productos de la zona. ¿Eso define tu cocina hoy día? ¿Una cocina auténtica, honesta? O sea, yo creo que más una cocina muy sencilla. Muy sencilla, me aterricé de ese mundo que traía, de tratar de sobreelaborar las cosas para llegar a un resultado, sino que hoy en día elaboramos de manera sencilla, pero tratamos de buscar un buen sabor, que la gente se vaya contenta también por las cantidades, porque en ningún minuto somos mezquinos en lo que servimos, así que la generosidad también es parte de esta cocina. Jerónimo, tiene los ingredientes de la mise en place, tiene la mise en place del primer plato, que es... Se hospeda el congrio en la hereda. ¿Ingredientes? Bueno, congrio de caleta Bonifacio, jaiba de caleta en los molinos, ciertos piñones de la temporada y una salsa base que es con la que hacemos el gratinado. Salsa base blanca. Sí, blanca con queso, ronca de acá de la zona de Maffi, yemas de huevo y una pizca de mostaza. Pinza de jaiba, aquí hay un caldito de pescado. Caldo de mariscos. Caldo de mariscos, ya. Cocinamos el congrio de la plancha con un poco de sal y pimienta, después lo llevamos a la hereda con la salsa, con la jaiba y se tira gratinado. Es muy sencillo. Oh, qué rico. Pero es muy sabroso. Suena bien. Segundo plato, en su salsa me sonríe la panza. En su salsa me sonríe la panza. Ingredientes. Ingredientes. Corvina, caldo de mariscos, choritos de chaihüini, almejas de Bahía Corral, pinza de jaiba y los molinos, navajuelas de niebla, ají cachocado, ajo y picorocos también de burillaco. Preparación. ¿Cómo va? Muy simple. Lo importante aquí es que cortamos el pescado un poquito para que se cocine en el punto. Ya eché el aceite, ahora voy a esperar el punto de calor perfecto para cocinar los mariscos, pero lo más importante es que generemos la emulsión entre el aceite, el caldo de marisco y las gotitas de vino blanco que le voy a agregar. Ahora vienen con los productos. Las almejas. El ajo no lo pongo al principio porque el ajo si no se va a quemar. Y ahora vamos a incorporar las gotitas de vino blanco. Y ahí estamos empezando a generar la emulsión que yo les he hablado. Ahora vamos a entrar los piporocos y las navajuelas siempre las incorporo al final porque si no se van a poner duras. El Morfitt Pilk siempre tiene una pichita de perejil. Ahora voy a incorporar el caldo de marisco. Este es uno de los platos más vendidos del restaurante. Si se dan cuenta, miren, hay como un sinfín de ingredientes dentro del plato. A pesar de que se ve muy sencilla la elaboración, es muy rico. Y aquí ocupamos un poquito de alga para decorar que es una alga resbalosa. En su salsa me sonríe la panza. Te sonríe, ¿no? Te estás sonriendo. Ya te estás sonriendo. Mira, mira, mira. Mira cómo se mueve. Mira cómo se mueve. Tercer plato. Tercer plato. Esto es pulpo, obvio. Pulpo. ¿Cómo se llama este plato? Pulposo malacozo. Pulposo malacozo. Listo. Y lleva papa, pulpo. ¿Qué tienes acá? Sofrito. Sofrito. Luche. Luche. ¿Papa con luche? Sí. Oh, qué rico papa con luche. Y chimichurri. Chimichurri. Perfecto. ¿Forma de la preparación? Muy fácil. Sofreímos un poco más la cebolla. Sofreímos un poco y vamos a incorporar los condimentos mágicos que siempre es orégano, comino, merkel y una pizquita más de color. Aquí vamos a incorporar las papas. Inmediatamente, sin dudarlo, el ingrediente principal aquí que es el que da el sabor y que hace este plato tradicional chileno mágico, el luche. Mientras se cocina esto a fuego medio bajo, vamos a empezar a trabajar con el pulpo. Lo primero es incorporar un poquito de color, páprica, el quen y rectificamos el punto de sal. La sartén tiene que estar bien temperada y lo empezamos a obrar. Y miren cómo va a empezar a agarrar color el pulpo. Qué bueno sabor de papal, papal con luche. Me encanta. Creo que la búsqueda es la misma, tratar de generar productos con identidad y eso es lo que se agradece a la cocina honesta, una cocina simple pero honesta con mucha intención de entregar identidad local. Disfrutando de los sabores de mesa incógnita en Valdivia, ¡recomiendo chile! Salud. Salud. Muchas gracias, salud. 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 Hemos llegado al final de nuestro capítulo en este recorrido mágico, encantador, con esa gran avenida de agua, ¿verdad? Del gran río Valdivia que nos acogió de muy buena manera y nos mostró cada rinconcito de él, del cual rescatamos muchos ingredientes, un poco de pejerreyes, un poco de marisco, por supuesto las manzanas trabajadas en sidra y en vinagre. Vamos a preparar ahora el plato final de este capítulo en honor a este territorio, a su gente, a su tradición, al cariño que le tienen a toda esta hermosa zona valdiviana. Vamos a preparar finalmente unos pejerreyes que lo hemos condimentado suavemente con un poco de sal y mergen, pero vamos a hacer un batido con jugo de manzana. Vamos a acompañar esto con un puré de manzana en mantequilla y las finas hierbas, hierbas que fuimos recolectando en cada rincón de Valdivia y para broches de oro vamos a pochar mariscos como almejas, navajuelas y choritos en una sidra. Suave temperatura, buen pochado, buena textura. Este es el plato de honor a este territorio. Muchas gracias Valdivia, esto es Recomiendo Chile. Soy Alonso Barrasa y recomiendo Valdivia. Recomiendo Chile. Recomiendo Chile.